En la Operación Centinela Gallego han participado personal y medios de unidades del Ejército de Tierra, en concreto de la Brilat, procedentes de sus tres bases en Pontevedra, Asturias y Valladolid, y el Tercio Norte de Infantería de Marina, de Ferrol, pertenecientes a la Armada. En este mes y medio de operación se han desplegado alrededor de 350 militares que han recorrido más de 300.000 kilómetros, lo que supone más de 6.500 kilómetros diarios por los montes gallegos, y se realizaron más de medio centenar de vuelos con el sistema de avión no tripulado. Las patrullas militares han mantenido un contacto permanente con los organismos civiles implicados en la lucha contra incendios. El fin de la Operación Centinela Gallego se ha saldado con más de 80 avisos sobre incendios, con atos, quemas de rastrojo, presencia de personas sospechosas y de material incendiario, facilitados a las autoridades responsables. El objetivo de la operación se considera cumplido, siendo el balance positivo.